Esa, siempre adelante con esa. ¿Sabías que? Esa definió cinco focos de actuación que desarrollará como parte de sus retos para lograr la MEGA, que es la meta estratégica, grande y ambiciosa, la cual apunta al desarrollo social, económico y ambiental. Estos focos denominados las cinco C's son cercanía, crecimiento, consolidación, cobertura y cuidado del medio ambiente. Pero, ¿a qué apunta cada uno de estos factores? En la C de cercanía nosotros lo que buscamos es afianzar la cercanía en el relacionamiento con tres de nuestros grupos de interés, los cuales se priorizan para 2017, que son la gente esa, que son nuestros trabajadores, cercanía con nuestros proveedores y contratistas y cercanía con nuestros clientes y usuarios. También están la C de cobertura, que busca ampliar el servicio en los sectores urbano y rural y reducir el índice de pérdidas, y la C de cuidado del medio ambiente, que visibiliza el trabajo que adelanta ESA para cuidar el planeta. ¿Y qué otras apuestas tiene ESA con estos focos de acción? En la C de consolidación, que es la C que nos permite a nosotros homologar los procesos del grupo para optimizar al interior y ser más eficientes en nuestro hacer, en nuestros procesos. Y nuestra C de crecimiento nos apunta al crecimiento que hacemos en temas de inversiones. Nosotros tenemos inversiones que han sido históricas, significativas para el desarrollo de la región. ¿Pero qué busca ESA con la asignación de estos recursos? Es mejorar la confiabilidad en la prestación del servicio. ¿Qué es esto? Es que teníamos un histórico de unos años de no inversión y con la llegada del grupo EPM hemos empezado como empresa a desarrollar unas inversiones significativas para poner al día prácticamente el sistema de la empresa. En desarrollo del plan de expansión del sistema de transmisión regional que se llevará a cabo entre 2016 y 2020, ESA invertirá 425 mil millones de pesos. A que ESA no te la sabías.